Mucho de la agenda periodística terminó la última fecha con goles, con definiciones. Maxi, a ver. Y con River como único puntero del torneo, porque Talleres ayer tenía que visitar a Defensa y Justicia en el Sur y revalidar ese buen presente y volver a quedar solo en la punta, pero el Halcón se aprovechó de un equipo cordobés dormido, por un momento cerrático, y Merentiel con este doblete, ya vimos el primero, este es el segundo, a los 25 minutos de la primera etapa parecía que sentenciaba a la historia y después un aburrido partido, en donde, claro, si no me viniste a buscar, obviamente Defensa ni iba a salir, pegó una contra y Silva terminó poniendo el 3 a 0 definitivo y como decimos, River, único puntero con 30, Talleres con 29 y después Colón, Banfield 0 a 0, mirá la pulga, le dieron permiso de la plata para irse, claro, era la fiesta del campeón que por pandemia no se había podido realizar. Y la pulga no podía faltar, obviamente. Y la pulga no podía faltar, justamente el símbolo. Bueno, el festejo, la fiesta y lo que decíamos, el aforo, por ahora te lo voy.